Hola, soy Alejandra de Yolcati, estoy en Terra Natura Benidorm y estamos aquí haciendo una formación para cuidadores en temas de bienestar animal, entrenamiento respetuoso en aves, elefantes, rinos y muchos más. La formación que estamos haciendo es para mejorar la calidad de vida de los animales, entonces estamos implementando planes de manejo conductual que consisten en bienestar animal, entrenamiento respetuoso y entrenamiento ambiental. Hemos empezado a trabajar con elefantes, con rinocerontes, con jibones, tigres, con gilagulosas y citácidos. Y es muy importante poder tener estos planes porque la relación que existe entre los cuidadores y sus animales tiene una parte emocional, pero también hay temas de seguridad involucrada y de optimización de rutinas. Entonces, todo esto es un plan lleno de ventajas para los animales y para las personas.